¿Podéis extraños? Nos vamos a ir hasta la última. Muchas gracias por venir. Un placer tocar en Madrid con este público tan fantástico. Un placer tocar en Madrid con este público tan fantástico. Un placer tocar en Madrid con este público tan fantástico. Un placer tocar en Madrid con este público tan fantástico. Un placer tocar en Madrid con este público tan fantástico. Pero no, quería decirlo, pero no Tiene el poder, daño solo que tú Poder, daño solo que tú Poder, daño solo que tú Tiene el poder, daño solo que tú Poder, daño solo que tú Poder, daño solo que tú No, no quiero esperar toda la semana Hasta que lleguen, hasta que lleguen, hasta que lleguen No, no quiero esperar toda la semana Hasta que lleguen, hasta que lleguen No, no quiero esperar toda la vida Para poder ser feliz Para poder ser feliz No, no quería decirlo, pero no No quería decirlo, pero no No quería decirlo, pero no Poder, daño solo que tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!